Hola, bienvenido a Arsys Tech Academy. En esta serie de cursos de DCD, el Cloud de Arsys, estamos en el curso dedicado a Kubernetes y en este vídeo vamos a ver la segunda parte de cómo desplegar una aplicación en Kubernetes. Recuerda que al igual que en el vídeo anterior, en este contexto, aplicación significa una parte de un sistema real. Un sistema real tendría una API, una web y una base de datos, pues por ejemplo estaríamos a hablar de cómo desplegar la web o la API. En el vídeo anterior vimos cómo crear un pod que ejecutase nuestra web, nuestra API. Utilizamos Nginx como ejemplo. Lo que vamos a ver ahora es el mismo ejemplo, pero utilizar un deployment y qué ventajas nos conlleva. Vamos allá. Tengo mi clúster ejecutando el pod de demo que vimos en el vídeo anterior. Eso en principio funciona, pero tiene varios problemas. El problema principal es que si yo quisiera actualizar este pod para que ejecutase otra imagen o tuviese que cambiar su configuración, no lo hemos visto, pero los pods pueden especificarse un conjunto de configuración, por ejemplo, variables de entorno que se mandarían al contenedor. Si yo quiero realizar cualquiera de esos cambios, Kubernetes no me va a dejar porque los pods son inmutables. Por lo tanto, la única solución que tengo sería eliminar el pod y crear un pod nuevo. Pero eso es un proceso tedioso, es un proceso que puede llevarme errores y además es un proceso que muy probablemente tenga caída de servicio. Ahora lo que vamos a ver es cómo desplegar el deployment y un poco también qué ventajas me conlleva. Otro problema que tengo utilizando la aproximación de pods es que pasa si en lugar de un Nginx quiero ejecutar dos Nginx para repartir la carga. Pues simplemente que tendría que crear otro pod distinto, otro YAML con otro pod llamado por ejemplo demo2, demo3, demo4, etcétera, etcétera. Y tengo que manejar esos pods de forma individual. Vamos a ver cómo el deployment nos puede solucionar eso. Lo primero que vamos a hacer es eliminar el pod que hemos creado. Vamos a utilizar el comando dlt, al igual que el comando get nos lista un recurso, el comando dlt nos lo borra. Por lo tanto, voy a borrar el pod llamado demo. Kubernetes ha eliminado este pod y si ahora le digo que me diga qué pods se están ejecutando, me dice que ninguno. Ahora vamos a desplegar un deployment. Primero te muestro muy rápidamente su definición en YAML. Este fichero, deployment.yaml, contiene la definición de un deployment. Observa lo que te dije en el vídeo anterior y puedes ver cómo también tenemos API versión, kind, metadatos y spec. Esto es habitual en la gran mayoría de ficheros YAML de Kubernetes. A diferencia de los pods que estaban en la API versión v1, los deployments están en la API versión apps barra v1. El kind es deployment, le estoy indicando al clúster que quiero crear un deployment y luego le pongo unos metadatos, en este caso simplemente un nombre y finalmente toda la especificación. No vamos a entrar en muchos detalles en cómo es la especificación de un deployment porque puede ser bastante compleja, pero básicamente que sepas que un deployment lo que hace es tener una plantilla, que es esto de ahí, que le indica cómo son los pods que este deployment va a gestionar. Recuerda, un deployment se encarga de asegurar que en todo momento hay n pods ejecutándose todos ellos idénticos. La configuración que utiliza el deployment para crear esos pods es precisamente esto de ahí, que es la plantilla que se requiere para crear un pod. Utilizaremos el comando qvctl apply-f y el fichero. A diferencia de antes que nos decía poddemo creado, ahora nos indica que el deployment ha sido creado. Del mismo modo que tenemos el comando qvctl get pods, tenemos el comando qvctl get deploy que nos indica que deployments se están ejecutando en el clúster y me dice efectivamente tenemos un deployment que en principio está ejecutándose y que está disponible. Los deployments terminan creando pods. El deployment no ejecuta ningún contenedor. El deployment se encarga de mantener pods que ejecutan ese contenedor. Eso significa que si ahora realizo un qvctl get pods voy a tener un pod que ejecute engines y ahí está el pod. Observa el nombre del pod. Es el nombre del deployment demo deploy y luego dos sufijos aleatorios que aparecen por ahí. No vamos a entrar en excesivos detalles sobre cómo se generan estos sufijos, pero esto es importante porque los pods en Kubernetes deben tener un nombre único. Y recuerda que los deployments pueden ejecutar más de un pod, aunque eso sí, todos ellos idénticos. Ahora voy a eliminar ese pod. Voy a eliminar ese pod que se llama demo deploy 75 bla bla bla. Así que voy a realizar el comando qvctl get pod y voy a eliminar ese pod. Voy a copiar todo su nombre y lo vamos a pegar aquí. Y efectivamente Kubernetes me dice que el pod ha sido borrado. Vamos ahora a realizar el comando qvctl get pods y vemos que sigo teniendo un pod. Pero observa una cosa. No es el mismo pod de antes. El mismo pod de antes terminaba en kvvn4 y ese pod termina en 6kjxq. Y además observa la columna age que me indica cuánto tiempo hace que se ha creado este recurso. Y lo que me dice Kubernetes es este pod tenía 46 segundos, este pod nuevo tiene 7. ¿Por qué ha pasado esto? Muy sencillo. El deployment ha detectado que el pod había desaparecido y ha creado otro pod para sustituirlo. ¿Por qué? Para garantizar que en todo momento haya un pod, que es la cantidad de pods que yo le he indicado al deployment que quería ejecutar. Bueno, yo no le he indicado nada. Si no le indicas nada, el deployment asume uno. Vamos a modificar eso. Para ello vamos a editar el fichero YAML, vamos a editar la especificación del pod y le vamos a indicar que en lugar de una réplica queremos 4. Con esto le indico al deployment que quiero 4 pods en todo momento que ejecuten la misma imagen. Vamos ahora pues a aplicar el fichero de nuevo. No debo destruir el deployment y recrearlo simplemente. Voy a lanzar el comando qvctl apply otra vez. Tengo aquí el comando qvctl apply, aplico el comando y ahora en lugar de indicarme que el deployment ha sido creado, me dice que ha sido configurado, que ha sido modificado. Ahora el deployment tiene 4 réplicas. Eso significa que debería tener 4 pods, todos ellos idénticos, pero 4 pods distintos. Vamos a verlo. qvctl get pods y efectivamente ahora me aparecen 4 pods. Ya he escalado el deployment. En este caso lo he escalado para arriba. Pero si yo ahora quisiera, podría modificar de nuevo las réplicas. Vamos a ponerle por ejemplo 2 y si ahora aplico los cambios, lo que va a pasar Kubernetes es que de estos 4 pods va a destruir 2. Para el deployment todos los pods son idénticos. Nosotros le indicábamos que tenía que ejecutar 4, ha ejecutado 4. Ahora le hemos dicho ya no queremos 4, nos basta con 2, pues de los 4 que tenía ha eliminado 2. ¿Qué 2? Al azar. Para el deployment todos sus pods son idénticos. De hecho el deployment es el controlador, el objeto de Kubernetes que utilizamos siempre para desplegar aplicaciones sin estado. Eso significa APIs, webs, etc. Recuerda que lo que tengo aquí son 2 pods. Por lo tanto, cada uno de estos pods tendrá su propia IP. Ahora voy a borrar uno de estos 2 pods. Por ejemplo, voy a eliminar este de ahí. Vamos a realizar un qvctl delete pod. Como he borrado ese pod y el deployment está configurado para que en todo momento haya 2 pods, el deployment va a crear otro pod para sustituir a este que he eliminado. Lo tengo ahí. Pero observa que el pod recreado no mantiene la IP del pod que ha sustituido. Es otro pod y por lo tanto puede tener otra IP distinta. Esto significa que antes tenía 2 pods. Con la IP 10.210.254.204 y 10.210.254.205. He eliminado el pod que tenía la IP de 204. que era el 6kjxq, que es el que he eliminado aquí. Y el deployment ha recreado este pod. De hecho, ha creado otro pod para sustituirlo. Pero como es otro pod, es posible que tenga otra IP, que es lo que sucede. Tiene la IP 2.08. Esto puede presentar algunos problemas. ¿Cuáles? Imagina que tú eres un cliente que estabas hablando con este pod utilizando esta IP. Llega un momento en que por cualquier motivo este pod desaparece y tu cliente va a empezar a fallar porque esta IP ya no está disponible. Lo que vamos a ver en el siguiente vídeo es cómo podemos solucionar este problema.